Chup chururup chup chururururururu Chup chururup chup churururururu He oído que hay una pelea en el barrio Y por supuesto yo no me la voy a perder Vayan llenas esos cerdos de la que hemos preparado Hoy no les servirá de nada correr El Mississippi de sangre va a correr por las calles Siempre que cae la noche me hierve la sangre La luna llena me domina y me vuelvo un animal Si no, tal vez debería reformarme Pero ya es demasiado tarde para cambiar El Mississippi de sangre va a correr por las calles Yes! Chucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que todo ha acabado entre tú y yo Tus hobbies y tus vicios son más importantes que yo Te llamo y no contestas Seguro que estás puesta Creo que tu problema es un problema sin solución No sabes qué hacer No sabes qué hacer Pero si sigues así me vas a perder Creo que han cerrado muy temprano los afters hoy Tus ojos dilatados te delatan al salir el sol Te llamo y no contestas